Música Debía ser como este y como aquel Ves, remendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado una mujer Llegó Con tristeza en mi espalda tú desdichas Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto más Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe el hilo que quedó Susteniendo lo poco que se salió De nuestro amor Si te hago tanto más Porque le das tantas vueltas Y te pide ridícula y se arriba Para que esto se hace revir en Santa Paz No me voy a dejar 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 Que debemos por las buenas terminar Si te pide ridícula y se arriba No me voy a dejar Para que esto se revire en Santa Paz O me voy a dejar ¡Gracias!